De Instagram, arroba Marco Antonio Regil, donde me puedes seguir. La pregunta del confesionario es, ¿cuál crees que es la idea más común y errónea, y errónea de emprender? El 9% dice, tendré más tiempo libre que nunca. Pues sí, a lo mejor algún día tienes tiempo libre, pero al principio vas a trabajar en vez de 40 horas, vas a trabajar 80 horas, sábados, domingos. El 12% dice, seré millonario en un año. Ojalá, si es negocio legal, no creo. Si es ilegal, tal vez, y también puedes acabar en el bote. Bueno, 18% dice, ser mi propio jefe es relajado. ¿Es relajado ser su propio jefe, chicas? Creo que tienes más libertades, pero es mucho más estresante. Es estresante. Y más responsabilidades. Claro. Definitivamente todo depende de ti, y no hay horarios. Claro. El bomberazo te toca a ti y a ti. Y pase lo que pase, tienes que pagar. Tú tienes que hacer depósitos y pagos, y el SAT, y todo lo demás. Bueno, el 60% de la gente dice todas las anteriores. Estamos hablando hoy de la importancia de que las mujeres tengan su propio dinero. Obviamente, emprender es una de ellas. Vender, las ventas directas son otras, red de mercadeo, qué sé yo. Hay un montón de maneras de ir creando tu propio ingreso. Está con nosotros, además de Dayana Aronovich, fundadora de YouCan, productos para hacer ejercicio. O sea, emprendedora. Nitzha Masri, que también es emprendedora, fundadora de Panadería Julieta, que se especializa en pan sanito, masa madre. Sumamos a la conversación a Karen Romero, experta en el acompañamiento a empresas emergentes. No que están en emergencia, sino que están emergiendo. Emergente. Sí, justo, es tratar este tema de decir que no llegues a un fuego, ¿no? Dentro de tu emprendimiento es cómo abordar tu empresa desde un camino seguro, ¿no? No convertirme en la todóloga, en la parte de, ok, ahorita platicaba con Nitzha, ¿no? A veces en el tema del emprendimiento queremos ser todo, queremos ser el abogado y contador, queremos ser la persona de marketing, el diseñador, el que va a llevar todas mis campañas. Pero, en un punto muy importante es cómo nosotros podemos, como expertos, ayudar o llevar de la mano a las mujeres que se introducen en este mundo corporativo de la formalidad, la legalidad, cómo evitar problemas a futuro. Yo siempre digo que las relaciones son las más importantes. Hablábamos de la libertad financiera y decir, ok, cómo podemos crear empresas más equilibradas, empresas más sanas, desde estar bien en el inicio del acompañamiento, en la creación de tu empresa. Sí, sí, sí. A mí me da risa a algunas amigas que tengo que dicen, ay, es que tengo un problema. Le digo, ¿cuál problema? Tengo que pagar muchos impuestos. Digo, pues sí estás ganando mucho dinero, ¿no? Sí, pero es que no quiero pagar. Ahí ya estamos empezando mal, porque ya andan viendo cómo no pagar impuestos y pues ahí es el principio de la cárcel. Y tener obligaciones, ¿no? Yo creo que una empresa también es como un contrato. Si lo vemos como un matrimonio, desde el inicio es, pues, un papelito habla, ¿no? Desde crear tu empresa, un documento legal, cuando te casas, pues, adquieres responsabilidades y obligaciones, ¿no? Es, voy a tener un compañero, voy a tener una sociedad, ¿cómo nos vamos a distribuir? 50 y 50. Y es todo un tema, es todo un tema del acta constitutiva. México es uno de los países más difíciles para arrancar tu negocio. O sea, ese es un reto. Ahora que viene la mujer presidenta, Claudia Sheinbaum, o sea, sí, le hemos mandado muchas cartitas aquí, peticiones, pero una de ellas sería la simplificación administrativa, que fue el eslogan de, no me acuerdo de qué candidato a la presidencia hace varios sexenios. La tramitología, ¿no? La tramitología está cañón, o sea... Sí, nos topamos con muchísima burocracia y con cosas que te van frenando para realmente enfocarte en lo positivo de tu negocio. Sí, 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 o sea, hay países más ricos que México, no en recursos, sino más ricos en finanzas, que en un día puedes abrir tu empresa, puedes abrir tu empresa y al día siguiente, o sea, en línea la puedes abrir y vas y sacas tu cuenta de banco al día siguiente y aquí el acta constitutiva, una cita para darte de alta en el SAT y... Pero yo creo que aquí te ponen trabas, un punto muy importante, parece que no quisieran que abrieras un negocio, y eso no lo entiendo porque al gobierno le conviene que vendas y cobres y pagues IVA y pagues impuestos y desempleo, pero parecería que hay un complot para que no hablas, o sea, ¿cómo le hacemos para que sea difícil abrir el negocio en México? Sí, está cañón. Y luego ya lo lograste, llegas al SAT y no hay sistema. Y no hay sistema, o sea, cae ya. Y esperas un día, dos días. Pero justo en este punto del acompañamiento creo que es la clave para que ustedes se enfoquen en el crecimiento. Tú haces pan, tú haces productos deportivos, ¿ok? Sí. Ese es tu objetivo, ¿no? ¿Qué más voy a innovar? ¿Qué voy a vender? ¿Qué voy a lanzar? Y contar con un respaldo, contratar personas expertas. A veces piensan que es caro, ¿no? Ok, el abogado va a ser caro, pero ¿qué pasa si en el futuro te demanda un trabajador? Nunca generaste un tema, una relación contractual, un contrato, no lo tengo. A veces pensamos, ay, pues es mejor que le pago en efectivo. Sí. No tengo un contrato, lo hablamos, pero ahorita está el tema de WhatsApp, un mensajito. Si tú vas, bueno, un trabajador llega ante la ley y es como, aquí están, ¿no? Yo sí trabajaba para él. Claro. Entonces, este paso de la formalidad creo que a ustedes es algo que no lo vean como un gasto, no lo vean como pérdida de tiempo, es una inversión a un futuro también. Sí, entonces toda la gente que, estamos hablando hoy de la importancia de que las mujeres tengan su propio dinero. Entonces, una de las opciones es emprender tu propio negocio, otra es meterte a una red de mercadeo, meterte a las ventas, hacer un intraemprendimiento, que es que estás dentro de una empresa y dentro de esa empresa se hace un emprendimiento del cual tú te haces cargo, entonces eres una intraemprendedora o intraemprendedor. Ahora, las estadísticas, porque ahorita estábamos hablando de las dificultades para abrir el negocio. Aunque sea difícil, esto no debe detenerte, pero sí es más difícil para las mujeres, obviamente. O sea, México no es el país más fácil para arrancar tu negocio, pero para las mujeres es más difícil todavía. Es más difícil, digo, también platicábamos ahorita el tema de la igualdad y la equidad de género, creo que eso es algo muy importante, desde que a veces piensan, ¿no? Las mujeres no son capaces de tomar decisiones, no son capaces de aportar ideas, pero creo que aportamos también al mercado, dinamismo, innovación, desde el pensamiento femenino y masculino pensamos diferentes, ¿no? Más en equilibrio, entonces creo que aportamos mucho, pues a la economía también del país. Podría aportar más. Hay cuatro millones de mujeres emprendedoras en México, pero son el 19%. De todos los emprendedores en México, el 19% son mujeres. Son aquí datos de la Universidad Intercontinental, la WIC. 58% de las mujeres emprendedoras tienen entre 18 y 34 años. O sea, la gran mayoría son mujeres jóvenes, como ustedes, entre 18 y 34 años. Me imagino, tienen como 19, ¿no? 32, me veo más chica, pero es algo de la casilla. Y 41% entre 35 y 54. Entonces, ahí están, o sea, la mayoría son jóvenes. 65% de las mujeres emprendedoras tienen estudios universitarios. O sea, que no tienes que tener estudios universitarios para emprender. No, yo creo que desde que tienes tu idea es simplemente enfocarle y crear tu plan de negocios, dirigir, tener objetivos, un documento que te ayude a llevar el camino, ¿no? A trazar. 54% de las mujeres emprendedoras son solteras. O sea, más de la mitad son solteras. Que en general cada vez hay más mujeres solteras. Pero yo creo que justo uno de los temas a los que nos enfrentamos es cuando quieres ir a pedir dinero, por ejemplo, como mujer. Y todavía si dices, soy mamá, te dicen, oh, no, es que no tienes tiempo porque tienes a tus hijos. ¿Así te dicen para una línea de crédito? O sea, no tanto en bancos, sino como que cuando platicas de tu negocio con algún inversionista, gente conocida, como que confían menos en las mujeres porque pues cómo le va a dedicar todo su tiempo o cómo va a lograr ABCID si realmente tiene que enfocarse en su casa o no saben si tiene al esposo poniéndole trabas. O sea, creo que nosotros nos hemos enfrentado con eso y solamente las mujeres se enfrentan a ese problema. A un hombre jamás le dirían algo así. Pero también hay muchas oportunidades para mujeres. Nosotros en nuestro caso tenemos un crédito de un banco con una tasa preferencial para mujeres emprendedoras. Ah, qué bien. Totalmente. No sabía que existía eso, está súper bien. Y es un punto muy importante, qué bueno que lo tocas, desde la parte de crear tu acta constitutiva, ¿no? Que tocábamos ese tema legal solamente por ser mujer. Digo, esa es un dato importante. No sé cómo estén ustedes en este documento, pero si aparecen como el representante legal, socia mayoritaria, justo accedes al banco con mejores tasas preferenciales y pues montos muy directos. Si la socia, es una buena lección, si la socia mayoritaria de la empresa es mujer, puedes tener una tasa preferencial con el banco. Y acceso a crédito. ¿Con todos los bancos en general? Eh, no voy a ir el nombre del banco, pero todos tienen programa. Yo creo que estamos en el mismo banco. En el mismo banco, probablemente. Pues ya digan cuál es el banco. Pues díganos el banco. Con BBVA, pueden hacer. Nosotros también con BBVA. Claro. Y qué bueno, ¿no? Porque otros bancos también se ponen las pilas y todos ofrezcan lo mismo. Está muy bien. 58% de las mujeres emprendedoras inició su empresa como única propietaria. Fíjate, 58%. 42% lo hizo en sociedad. 61% de las mujeres emprendedoras fundó su propia empresa. 61%, guau. 18% la heredó. 13% la compró. Y 8% la obtuvo sin inversión propia. Qué interesante. 61% de las mujeres emprendedoras fundan su propia empresa. Es un buen número, ¿no? Sí, es alto. Y un tema de liderazgo también, yo creo, ¿no? Liderazgo. De liderazgo. Sí, cuando dices, pues yo soy, tengo mi opinión sesgada porque soy hijo de una mamá divorciada con tres hermanos. Entonces yo nunca vi que para mi mamá fue un impedimento tenernos a nosotros. Para mí una mujer que tiene hijos, lejos de darme desconfianza, digo al contrario, tiene un compromiso. Tiene una motivación. Tiene una razón. O sea, esta no se va a rajar. Esta le va a entrar en serio. No anda jugando. Versus una mujer soltera. Que anda ahí nomás ahí. Todavía, todavía. Tiene una responsabilidad mayor. Exacto. Cuando tienes una responsabilidad, tienes un por qué, el por qué te hace que salgas adelante y le pongas más entusiasmo, más al estudio, al compromiso, a todo. O sea, a mí una mujer con hijos me da más confianza. Pero bueno, yo no soy el banco. Pero qué bueno, qué bueno que haya líneas así. Bueno, vamos a seguir hablando de esto después de una pausita. Está con nosotros Dayana Aronovich, confundadora de You Can, productos para hacer ejercicio. Nos trajiste unos apapachos, ¿verdad? Vamos a regalar. Sí, vamos a regalar 10 tapetes de yoga. Ajá. Este, y también traemos uno para ti que sabemos que meditas, que te gusta la yoga, entonces también te traje uno a ti. Gracias. Ahorita después de mensajes los vamos a regalar. Según mis amigos del Bienfest, es el mejor tapete de yoga en México. Exacto. Qué cosa feliz. Ya por tres años consecutivos. Tres años consecutivos. Felicidades. Gracias. Empresa fundada por una mujer. Sí, señor. Ok, pausita y volvemos con más. Estamos en Grupo Fórmula. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!